José Noel Pérez de Alba Con su permiso, señor Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados, compañeras, diputadas y diputados. Agradezco que todos los compañeros diputados de las diferentes fracciones hayan apoyado este gran tema, lo del huevo, que es un problema nacional. Ustedes saben que Jalisco es un estado de huevos porque produce de los cuatro huevos que se producen en México, se producen más de dos huevos. El pasado 20 de julio del 2012, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, la SENACICA, confirmó la presencia de un virus de influenza aviar de alta patogenicidad exótico para México. Este fenómeno constituye una verdadera tragedia para la agricultura del país, pues ha venido a afectar a una actividad que hasta entonces se había distinguido por su prosperidad y dinamismo, a diferencia de otras que están relacionadas con el sector agropecuario. En el 2011, en el estado de Jalisco se produjo el 55% de la producción de huevo de plato, en Puebla el 17% y en Sonora el 7%. El precio de huevo es competitivamente más barato que el de la carne o del pescado, sin contar con su adquisición. Es mucho más rápida y sencilla lo que aunado a su versatilidad en la cocina, ha contribuido a su integración en la dieta de los grandes sectores de la población mexicana. Ese estado aumentarán alrededor del 30% y en comparación con el 2011, la entidad podría confirmar su liderazgo nacional como el principal productor y exportador del país, esto en virtud de que en México se producen anualmente 140 millones de cajas de blanquillo, de los cuales Jalisco aporta 59.4%, es decir, el 55%. La actividad es tan febril en este rubro que si Jalisco fuera país, sería el sexto productor de huevo en el mundo, tan solo detrás de China, los Estados Unidos, Rusia, Japón y la India. Prueba del vigor y dinamismo de esa actividad es el crecimiento de las plantas industrializadoras de huevo que se han instalado en la región de Los Altos, principalmente en los municipios de Tepatitlán y San Juan de los Lagos. La repoblación para estas parvadas se tendrán a un ritmo mensual superior a los 4 millones y medio de aves mensualmente, a partir del mes de septiembre, lo que se espera recuperar la capacidad productiva en el mes de noviembre. Asimismo, consideramos que los apoyos no deben centralizarse en el otorgamiento de créditos bancarios, pues buena parte de los productores afectados de Jalisco quedaron descapitalizados y al haber perdido todos sus recursos, dejaron de ser productivos. Es cuanto, pues, y muchas gracias. Gracias, señor diputado. En razón...